Abierto a Bollino, va Figueroa, la manda para Bollino, la manda Bollino al medio, ahí está Ríos, el cabezazo con el puño y está GOOOOOL ZAPETI, GOOOOOL del gasolero, a Ríos revuelto, ganancias de pescadores, lo mandaron al barbado, Bollino lo mandó por el medio, ahí en el cruce, nadie la sacó y apareció ZAPETI, como sapo de otro pozo, 2 a 0. Bien trabajada esta pelota parada, bien trabajada por Temperley, encontraron a ZAPETI adentro del área, giró y puso el 2 a 0, que a esta altura, viendo lo que genera Atlético, parece inalcanzable, buscaron a Bollino, ganó Bollino, Bollino se puede haber equivocado, haber sido rústico, reboleado la pelota contra algún costado.